Mamá, con esto del subsidio a la luz y la subida del sueldo mínimo no debería afectar tanto, ¿cierto? No, Claudia. Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del trigo. Ya. El trigo se cosecha con máquinas, ¿ya? Las máquinas a veces son eléctricas, otras veces son con benzina. Esas dos cosas subieron. Después que hay una cosecha, eso se hace, aquí se gasta luz, aquí se ensaca, luz otra vez, después se carga en el camión, otra vez luz. Después se lleva el molino, luz, del molino pasa a la panadería, luz, luz. Y todo esto, mano de obra, 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 mano de obra. Aquí está la gente esperando para comprar pan, pero ellos, con su sueldo de 500 mil pesos, tienen que restarle las leyes sociales, el gasto fijo, la locomoción, y de aquí hay como 250 nomás para comprar. ¿Ya? Y esos 250 los van a comprar pollo, pan, arroz, mantequilla, queso, manzana, y todo eso sumado van a poder comprar un puro pan nomás. No van a poder comprar los dos que compraran nada. No, y aparte la versión en su casa también le va a subir el gusto. Aparte. Entonces es un alza progresiva. Y es progresión geométrica. Es terrible. Esto no deberíamos aceptarlo nosotros como pueblos chilenos. Porque eso es una falla del gobierno. Y el contrato que hicieron, lo hicieron a Puerta Serrana, no lo consultaron a nadie, nada. Después que nos estuvieron consultando como tres años, la nueva constitución, ahora sacan esta alza, debajo de la manga, y todos aquí estamos siendo tremendamente afectados. El pueblo chileno no se puede quedar tranquilo con esto. Aquí los vamos a tener. Si están agobiados por sus deudas, nosotros podemos ayudarlos. Consultenos. Gracias. Comenta, comparte y síguenos. Gracias. Gracias.